Noche de sábado en capital Fui a enterrar lo que seré Caminando por corrientes los tontos se mordían los dientes Y si yo en soledad fui a buscar dolor Solo encontré a la feliz ciudad de ser tan necio De no estar sobrio De olvidar los recordar si me había obligado A una extraña noche de sábado en capital Fui a bautizar lo que no quiero ser Pero el absurdo es que uno es uno y ya ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!